Vamos a ver que tal. Vamos a organizar esto. Es que piquear así a ciegas es lo que pasa. Todos los sistemas están listos. No, estamos al tonto ese. Vale. ¿Eso indica que empezó por azul? Sí. Me falta mandar uno. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su posición? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? No se detectan amenazas Dame las coordenadas Dale, no se va ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su posición? bien ¿Cuál es su posición? 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 Dame las coordenadas. 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 Bueno, estamos jugando convenidamente y eso es bueno Tengo ulti, tengo todo Y acabo de elevar el agua ahí No, 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 no No, no, no No, 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 no Se acabo el tiempo No, 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 no No, 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 no Vamos a tocar la torre ¿Cuál es su posición? No, 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 no No hay vuelta 3 No hay vuelta No hay vuelta No hay vuelta 3 No hay vuelta 3 No hay vuelta 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 Dame las coordenadas Un futuro negro No hay vuelta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.